No hemos sido los socialistas, ha sido el Partido Popular. El pasado 9 de noviembre, el mismo día en que Pedro Sánchez anunciaba la firma del acuerdo para su investidura con Junts, el partido del prófugo de la justicia, Carlos Puigdemont, Alejo Vidal Cuadras recibió una bala, esta vez sin sobre, en la cabeza, a plena luz del día, en la puerta de su homicidio en el centro de Madrid. Confiando en que el intento de asesinato del político Alejo Vidal Cuadras solo haya sido un caso puntual, porque la sombra del terrorismo de ETA, por cierto, uno de los socios preferentes del Partido Socialista para seguir en el poder, y del terrorismo islamista, ya derramaron demasiada sangre en las calles de Madrid. Desde el Grupo Popular, como es lógico, condenamos todos los intentos de asesinato, cualquier tipo de violencia, cualquier pacto con los terroristas. De verdad, dejen, señores de la derecha y de la extrema derecha, de utilizar esta institución para la agitación y para la propaganda. Dejen de utilizar el terrorismo contra el Partido Socialista. ETA ya no existe. Se rindió bajo un gobierno del Partido Socialista, sin que ello se modificara ni una sola ley. Nosotros, el Partido Socialista, no fuimos los que con acento chorrieri llamamos a la banda terrorista ETA, Movimiento de Liberación Vasco. No fuimos tampoco quienes apartaron al señor Vidal Cuadras de la Dirección Nacional del Partido Popular tras el pacto del Majestic con los independentistas de CIU. Nosotros no gobernábamos este país cuando se realizaron dos referéndums y una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Y no hemos sido los que hace apenas diez días firmaban tres acuerdos con Bildu en las Juntas Generales de Álava. No hemos sido los socialistas. Ha sido el Partido Popular. Además, mienten ustedes. Díganme dónde han visto que en Europa está en máximo nivel la alerta terrorista. En ningún sitio, señor Martínez Vidal. Mire, en Madrid, la única alerta activada en sus cabezas ha sido amparando a los que asedian a las sedes del Partido Socialista. A los que gritan a por ellos. A los que llevan pancartas de la Constitución, destruye la nación. A los que chillan los borbones a los tiburones. Pedro Sánchez al paredón y vivas a Franco. No aceptan que Pedro Sánchez sea el presidente legítimo, ilegal y democrático de este país. Y aunque les pese, señor alcalde, señor Martínez Vidal, España no tiene ni una delicada ni preocupante situación política. Ustedes, la derecha y la ultraderecha, no ganan ni suman para gobernar, señores del Partido Popular. Y desde que España tiene democracia plena, nunca ha estado en riesgo de romperse. Y si me apuran, cuando más riesgo ha estado de romperse es cuando ha gobernado la derecha. Y aunque les pese, el Partido Socialista se ha dedicado a coser España mediante el diálogo, el consenso y siempre la Constitución. Por lo tanto, no vamos a permanecer ajenos al dolor sufrido por el señor Vidal Cuadras y sus familiares. Hechos que condenamos tajantemente. Y esperamos que ustedes, la misma contundencia a la hora de condenar las actitudes cercanas al fascismo, las actitudes violentas, amenazas y agresiones que estamos sufriendo los dirigentes socialistas. Y que por su parte y la del Partido Popular solo se escucha una cosa, el silencio, señor alcalde.